Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda parte del desafío que ya se iba a continuar Estuve jugando algunas partidas y me fue muy bien con esta última oportunidad Miren, para que no entiendan mentiras, aquí están todas las que he ganado Miren, victoria, 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 victoria Esta fue una derrota Ah no, este, si fue una derrota Esta fue una derrota Esta primera no, esta fue jugada con un compañero del clan Pero de como quiera es victoria, 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 victoria Esta fue mi primera derrota ayer Y esta fue, y esta la que está aquí fue mi segunda derrota Ya las demás fueron victorias Desde aquí empezamos el desafío Lo estuve jugando, aquí dice 2 horas 49 minutos que estuve jugando Pero aquí yo, este, estuve jugando y me fue muy bien, miren Y ahorita me faltan 3, este, 3 oportunidades para ganar Y pues vamos a darle a ver como nos va Y ya, este, ojalá y ganemos Porque ya en estas últimas 3 es donde la gente se empieza a poner más Y no se empieza a dejar porque pues como ya están casi ganando el desafío Pues se concentran en todo, cualquiera Vamos a empezar con un horno rápido Para no empezar a liciar Nos empieza con un golem desde el principio Aquí pues vamos a lanzar un ariete, miniteca Y mi celago El ariete lo puse para que estuviera Y al, al, al montacarneo No, 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 no Ya nos, este, ganamos, este, ahí No, ya menos nos ganaban Porque el uno lo puse más para atrás Y el golem Podría habernos filmado la torre Muy rápido Vamos a empezar con una pincelita tranquila Y aquí vamos a poner una Muy bien Y aquí vamos a poner un mago eléctrico Y aquí unas flechas Muy bien, muy bien Aquí vamos a poner una torre infernal Para matar esta valquiria rápido A ver, muy bien Nos aventó un mega caballero Ahorita ese mega caballero lo voy a defender con pillos aquí Para que la torre infernal me ayude a eliminar rápido a mi caballero Muy bien, muy bien Muy bien La carnera fue eliminada Muy bien Aquí vamos a poner un horno Para que sea eliminado rápido este montacarneo Ahora aquí vamos a poner ejercito y, este, procedenta descarga Pues ahí está la nos cruzamos aquí Y vámonos rápido con un arieto Y un miniteca con un fiel a ver Muy bien Ya ganamos la segunda Y vamos a darle aquí con una pincelita Siempre hay que ciclar con una pincelita Lo más, lo más barato que valga Para que no nos cueste mucho de tener esa bala Bueno, para ver si no se aviente un pill muy fuerte aquí Creo que sí va quizás Vamos a aventarle No creo que no va a ser necesario Aquí No, 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 no Vamos a ver Sí Vamos, vamos Muy bien, muy bien Por poquito Y aquí Nos está bien Unas flechas para llegar rápido a eso Y Aquí Vamos a aventar una pequeña descarga Y vamos a aventar Una montacarneo Y aquí Una bolita de fuego para el cañón Muy bien, muy bien Y aquí Vamos a poner lo que es un hornito Para eliminar rápido este de nuevo Y faltan cinco segundos Ya Ya no va a poder hacer nada Pero O sea, no hay que darles oportunidad Porque Aquí es difícil Que le montan Y Pues ya nomás estamos a dos batallitas Vamos por el Cofre pico Y el emoji Y el emoji Sí Estuvo algo Sí Estuvo algo difícil La verdad De ganar esto Porque Estuvimos de 15 Y vi varios youtubers Que también les costó Que así lo ganaron Pero sí les costó Y vamos a darle batalla Un poco contra marco Vamos a empezar Como les digo Con lo más baratito Vamos a aventar aquí Una mosquetera Para el bebé dragón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y vamos a aventar Vamos a aventar aquí Vamos a aventar aquí Más un Y ya nos ganó este gigante Luego con doble furia No, 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 no Si no hubiera aventado furia Lo hubiéramos ganado Mazos raros Ya ni saben Más y que uno ya no sabe Ni que va a aventar El contincante Vamos a empezar Con una brujita Es una princesa Una brujita Y Es una bola de fuego Porque el bombardero Sí Está muy camo Aquí Un mago eléctrico Y vamos a aventar Aquí vamos a aventarle Mi teca Y con este cuate Ya nos vi en toda la madre Con el montapuer Vamos a aventarle En la montacarnero Pero Este güey ya nos vio en la madre Con Pero miren, miren Aquí no se la ve Vamos, no se la ve Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Empatamos otra vez Damos uno a uno Y Vamos a empezar con mosquetera El horno lo voy a guardar Porque ahí está Andando Por ejemplo Esta Y Aquí unas flechas Para esto Para que Ese puerco Va a quedar vivo Y este nos va a quinarla No, no, no Muy bien, muy bien Entonces aquí Vamos a apoyar El cañón con ruedas Y aquí vamos a aventar Una bruja desde atrás Para que Los esqueletos Rápido Vayan eliminando A su cliente Pero Pero Ya llegó el ariete Falta un minuto Ahora vamos a empezar con princesa desde atrás Vamos a aventar aquí un mago eléctrico Aquí vamos a aventar un mostillo Y No, 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 no Ya Empatamos dos, dos Vamos dos, dos Vamos a empezar con una bruja nocturna Aquí vamos a poner un montacuerto Una montacarnera Y Aquí vamos a poner esto Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Muy bien, ganamos Ya nos estaba ganando Miren la montacarnera Ya medio cruzaba la línea Y ya nos iba a ganar Y se puso algo complicado este cuate Vamos a abrir este cofre ético Y nos falta una para ganar en el mago A ver si lo ganamos Si no, por la mera meta Si jugas con gemas Creo que piden cinco gemas Porque en los desafíos chicos piden veinte, treinta En los que están más o menos cincuenta Esos que están Tienen buenas recompensas Y están largos Por lo regular piden cien gemas Vamos a darle Un soco contra uno Este si me pone más nervioso Porque No tiene el Paz Royale Y pues casi Para llegar aquí al Paz Royale Está muy, muy, muy cabrón Ya ya aventé Vamos a lanzar aquí Una bola de pez Para que mate rap Si, oye si Muy bien, muy bien Vamos a aventar aquí Una mosquetera Vamos a aventar una balquilla Y de este lado Vamos a aventar unos pillos Y atrás de la mosquetera Y de esta vamos a aventar Una montacarnera Para que la vieja tanquee Vamos a aventar una niña Llena de estaga Para que este montacarnero Ilumine todo Aquí el mago eléctrico Para que me tenga El salito Seguimos Muy bien, muy bien Llevo Vamos a empezar Con los muselaguitos La torre interna La quiero aguardar Para esto Para los montacarneros Y todo esto Pero ya Empatamos otra vez Porque Ah mira Llego el murciélago Ya Ya la sentía perdida Llego de pura chiripada Ni cuenta No había dado Llego el murciélago Vamos a empezar Con tres cositas Muy bien Bruja y Aquí vamos a poner el horno Y vamos a ayudarlo Con Llego el murciélago Amarrando Y en un cuerpo Si nos empata Nos la estaríamos Disputando Para Para el desafío Vamos a aventar Aquí esto Y esto Vamos a aventar aquí Bueno Y el juego Para que lo haga Para atrás Y Ya perdimos Ya Nos estaríamos disfrutando El campeonato Chicos No la estamos disfrutando Vamos a empezar Con nuestra Otera Vamos a poner Aquí Unos Piedras Y Aquí Unas Buenas Flechas Para Estos Rendes Y Vámonos Con todo De este lado Vamos a aventar Aquí En el beta Una muy buena Descarga Aquí Y Muy bien Muy bien Ya ganamos Chicos Creo que ya ganamos Ganso mucho el exil Y Todavía No se aline Está dando Lo último Pero Ya ganamos Y Vamos a poner Un jugado Y Buena suerte Y Pues ganamos Chicos Ganamos Rápido Bueno Pues ni tan rápido Porque Si tuvo Difícil Y Yo Tuve Unas Partidas Antes De De Jugar Esto Y Si Tuvo Algo Difícil Pero Miren Aquí Vamos a ver El registro De Actividad Y puras victorias 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 Esta fue una de las derrotas Y esta fue la otra Y aquí victoria 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 ¿Perdad? Aquí contamos Es una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y una Y una Quince Con las Que están Aquí Arriba Bueno Jugué Varios Pero Si Ahí ven Puras Victorias Y Pues nada Amigo Eso es Todo Me despido Que tengan Una Bonita Un bonito Día Una Bonita Tarde Adiós Tarde Tarde ¡Gracias!